hola amigos de youtube sean bienvenidos a mi canal yo soy tu amigo master city vengo a tenerles un nuevo vídeo un nuevo vídeo de un nuevo juego por acá por ahí en los comentarios me dijeron que probar este juego zero city y así que dije va porque no y así darle una oportunidad a ver qué tal va el juego así que vamos a probar este nuevo juego y como ven recién estoy abriendo recién estoy instalado y como ustedes con ustedes voy a comenzar a ver qué tal es este juego si recomiendo si es entretenido así que juntos vamos a averiguar qué tal es este juego que me recomendaron ahí en los comentarios de un vídeo un virus creado por el ejército convertido casi todos los humanos en zombies el virus a motor y ha creado tantos cadáveres andantes como zombies extremadamente fuertes e inteligentes los mutantes uno de los mutantes conocido como el maestro se convirtió en el líder del ejército de zombies ahora mismo está atacando refugios de supervivientes humanos el comandante refugio muerto en combate los residentes están aterrados y te piden que dirijas la defensa antes de que sea demasiado tarde vamos a ver toma el mando los comandantes están listos para la batalla final al ataque a ver qué es esto bueno primera parte vamos bien por ahí cuando estaba instalando el juego me hiciste un juego tipo de supervivencia donde tienes que mejorar lo que son tus artillería de ataque a tus en tus personajes lo equipas con mejores armas me hace acordar a usted el castro si creo que así se llama ajuste castro a ver maestro los alechos papilla creaturas primitivas artillería abrir fuego nos mataron a mis maestro alto el fuego objetivo cancelado enviando nuevas colonas de objetivo casi no destruye y de pronto se retira no lo entiendes somos reciben una transmisión del laboratorio militar sintoniza su recetado al comandante creo que es importante hola puedes oírme soy el nis guau la microbióloga de un laboratorio secreto estamos a un paso de derrotar al virus pero de alguna forma los zombies se han enterado de nuestro trabajo y han venido a buscarnos por eso han dejado de atacar nuestro refugio tiene un objetivo más importante se crea una vacuna es el fin del dominio zombies sobre el planeta comandante con salar de cosas más importantes de su momento nuestro refugio sufrió grandes daños nos utilizas a empezar a cerrar los barcones creo que nuestra operación para combate es lo más importante ahora a ver si creo que es el estilo de hostel costel si la misma temática del juego de parte son los del mismo desarrollador los mismos creadores que han hecho lo que hace ahora este estilo pero zombie mientras que en el hostel castell son de si igual es el mismo mismo temática que tiene que arrastrar los personajes para que se mueva tienes que equipar a tus personajes para atacarlos y ya ya equipamos con armas escudo la armadura igualmente acá vamos a equiparlo con esto acá si las matemáticas es un puesto que si le doy doble clic acá me debe dar si es un hostel castell solamente versión zombie guste castell es este un juego si igual tienes que mejorar tus personajes tienes arqueros combatientes caballeros y vas mejorando lo que es su castillo en frenado de las hordas de orcos muertos vivientes muertos vivientes orcos dragones pero sí creo que es el mismo creador porque no creo que el mismo crea que sea diferente en creador de su frente desarrollador copia toda la temática del mismo temática del mismo juego ahí sí creo que el desarrollador pondría el grito al cielo no sé vamos a jalarlo de acá y vamos a comenzar a agarrar y calar este de acá supuestamente y tenemos que bueno no lo puedo jalar si esa nuevamente caja la mosca y arriba y supongo que también al igual que josé el casa también podrás juntar un hombre con una mujer para tener para tener lo que son para que procreen y tengan lo que es más supervivientes al estilo jester castell no sé si es ahora sí no está no está listo hemos encontrado hemos encontrado por lo que nos hicieron que con menos suerte en cumpleaños vamos a abrirlos abrimos y a ver qué sale un cuchillo comida y oro bueno y dinero vamos a mejorar el centro de mando clavamos recompensa construye un frigorífico ahora sí ponemos nuestro nombre se puede este se podrá o no se podrá si si se pudo se puede hacerlo gratis si como dije a ver vamos a cumplir la misión novedad mejor el reflectorio para que proporcione más víveres 5 minutos acelerar gratis y ya está acabo de poner por los combatientes es una vergüenza ni siquiera saben de qué lado rifle por qué lado del rifle salen las balas comandante escuchen estamos en gimnasio urgentemente o de otro modo no me hago responsable vamos a construir un gimnasio listo tuvimos el nivel 2 y ahora vamos a poner un combatiente de acá acá supongo al gimnasio supongo que se podrá poner 2 o no acá es el oro y acá la comida para que sean contentos los personajes tus tus jugadores mejora la imprenta o no Ignacio no queda mal vamos a hacer cosas muy vagos se pongan en forma mejora la imprenta y si necesitamos mejora la imprenta listo mejoramos parece que este solamente se puede entrenar uno acá no más vamos a ver si se puede mejorar para que entre en 2 centro de control nivel 3 centro de control como el tesoro ocenal frigorífico 15 minutos 10.000 de oro no tengo a nivel 5 a nivel 5 está bien quiero subirla ya también se podrán los 2 creo que si se pueden los 2 a ver qué hace ella si si se ponen los 2 vamos mejorando acá a sol así es un custer castle con diferente pero no tengo 10.000 no no tengo 10.000 pero tengo 290 de estos así que vamos a mejorarlo creo son 24 mejoramos ya así de una vez vamos a mejorar dice en el nivel 5 nivel 7 que en el mercado que hay tesoros gratis abrir marcador cerramos no hay nada bueno cajón del cazador que tiene objeto común objeto raro víveres y dinero hay viento hay viento zombie y viento perro guardia más comida acá también no sé si podemos mejorar al igual que en custer castle a esos supervivientes de acá para mejorarlos para que nos den más dinero o más comida bien nivel 8 nivel 6 por ahora están sí como dije igual que justo el custer el mapa vamos a una vez atacar eso pero necesito ponerlos a mis personajes abajo para que ataque 7 vamos a bajar un rato así que vamos a pausar otro vídeo vamos a dejarlo que entrenen hasta el máximo nivel para que se enfrenten a los demás zombies y comenzar a ganar peleas así que vamos a pasar un rato el vídeo hasta que suban al máximo nivel listo ya entrenaron hasta el máximo ya casi se va a completar lo que es el la actualización la mejora del centro de mando vamos a bajarlo acá porque vamos a para una vez hacerlos a pelear y necesito que gane a ver si se apura y ahora ya estando acá ya estando al máximo vamos a comenzar a ganar vamos a enfrentarnos al mapa y vamos a enfrentar acá 8.447 es lo que han subido y nos vamos a enfrentar con otros 5.639 bueno mientras había estaba pausando en el juego me fui a investigar si este juego es del mismo desarrollador que ajuste el caster porque la verdad como dije justo el caster es bueno 0 city es una copia fiel de hasta el caster que hace la misma temática pensando que era lo mismo desarrollador me di con la sorpresa de que no que no es el mismo desarrollador sino que es de otro desarrollador Y aparte... Just el caster no sé emma y práctics ahora lo imagino a nuestro de costa de casa se llama si no me equivoco al que no ha puesto m my puntocom bb y punto b si me hay puntocom b punto b igual lo estoy poniendo ahí en imagen de desarrollador y debería de no sé pedir regalías al menos porque porque están que le han hecho una copia de ese mismo jose case con otro nombre nada más no acabamos de equiparlo esto ya vamos a ver si podemos abrir otro más y si sale un arma interesante para nuestra tiradora o que vean vamos a equiparlo a nuestra tiradora que raro me había salido un arma bueno no sé por qué pero si me había salido un arma vamos a seguir enfrentando nomás a ver que no sale empieza empieza todavía no hay el cuarto o la sala para que me den sus habilidades especiales para lanzar como especiales como lo que empezamos al inicio que eran cohetes comprar por cuanto paquete de principiantes aniquilados un combatiente con armadura pica un trabajo adicional un montón de dinero y mucho más con la mejor oferta posible pero no sale no sale se queda guay bueno cuando cargue me voy a ver eso ah que está salió el traje de cocina para equiparla a mi cocinera si está bien tiene cuatro de cocina si es lo mismo lo mismo no sé por qué que los desarrollos de José Castro no se quejan es lo mismo bueno ahí de repente habrán llegado a un acuerdo no sé pero bueno vamos a a tocar por ahí si ustedes quieren que juegue Juster Castle también pueden dejarme en los comentarios probando el juego yo ya lo he jugado Juster Castle ya lo he probado pero como dije es lo mismo solamente que en vez de atacar orcos atacar no muertos atacar dragones atacar zombies no aunque le falta todavía un minuto de 18 no sé si se puede hacer el gratis sí pero me he quedado sin dinero por querer mejorar a ver sostenimiento aumenta la población sí lo mismo ya puedo juntar un hombre con una mujer para que pueda tener hijos y hace tiempo solo es un hombre con una mujer y para que pueda tener hijos se aumenta la población sí es lo mismo que Juster Castle ahora un hombre cual será acá hay un hombre vamos a ver si vamos a ver si hoy ya está quemando ese patrón que es hecho con el impresor sí lo mismo que Juster Castle lo mismo bien contentate y acá vamos a ver que se den cariñito 1 hora 29 y vamos a tener más gente bien reclamamos y bueno como Juster Castle también es interesante vamos a ver si puedo mejorar poniéndole eso cuánto baja 191 101 no eso qué es 131 ese cuánto baja 114 bueno ese baja más como ese es el que se está enfajando todo es el que recibe el taño vamos a cambiarle su su traje ese cuánto tiene 1505 3 millones equipamos a nuestra tiradora y ya está no hay nada así vamos a ir acá listo creo que ya hasta que hemos llegado al juego es interesante como dije es una versión de Hostel Castle o sea terminando de jugar hasta donde estoy jugando el juego es lo único que puedo decir es que es una versión de Hostel Castle pero con zombies es todo lo que he hecho en el juego si es eso una versión de Hostel Castle pero en versión de zombies nada más es lo mismo jueguen Hostel Castle y van a ver que es lo mismo no sé cuál salió primero si fue Hostel Castle no puede ser así parece creo que fue Hostel Castle y bueno ya lo dejamos aquí si les gustó el video les gustó el contenido quiero que prueben otros juegos dejen abajo su comentario yo lo voy a estar probando si te gustó el video deja un like me dirías bastante para seguir subiendo más contenido así me ayudas a mí el creador y activa la capacidad de notificaciones para que YouTube utilice con su nuevo video comportamiento de redes sociales en Facebook y Instagram para que esa comunidad siga creciendo cada día más y voy a poder seguir ayudando a más personas y bueno como dije si quieren que pruebe otro juego déjenlo abajo sus comentarios yo voy a estar yo leo sus comentarios y bueno vamos a darle otra oportunidad a otro juego y bueno yo ya me despido los dejo hasta aquí ya nos veremos en el próximo video chao a todos chao a todos